Uno de los programas más populares y polémicos de la farándula es el matutino de Televisa Hoy, el cual no ha dejado de sufrir cambios desde la llegada de la productora Magda Rodríguez y recientemente un nuevo escándalo la emisión vivió. La conductora Maka Carriedo, de acuerdo con distintos medios de comunicación, ha quedado fuera de la producción porque al parecer no era del agrado de sus compañeros e incluso no fue invitada al brindis navideño. El periodista del espectáculo Alex Caffey, informó que la controversial conductora definitivamente dejará las grabaciones, porque nunca llegó a darse el compañerismo y parece que tampoco convenció al público, lo que la convirtió en un peso para la producción. Además, la empresa decidió no invitarla al brindis con motivo de la Navidad a pesar de que estuvo casi todo el año trabajando en el matutino, lo que demuestra el poco interés en conservar a Maka. El periodista escribió en su columna de El Heraldo de México el destino de Maka, confirmado. Maka está fuera de hoy. La cepillaron del programa debido a que su presencia comenzó a ser incómoda para alguien que las puede mucho en ese programa. Sin duda, continúan las controversias y cambios con el show ya que parece que nada termina siendo del agrado del público y con la salida de Natalia Tellez el programa pierde a dos de sus integrantes, por lo que resta esperar para conocer a las que serán las nuevas conductoras de hoy. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.